Normalmente en esta fecha el tema que yo hubiera escogido para desarrollar hubiese estado relacionado con un aniversario más de la Revolución Mexicana. De aquella gesta que se inicia aquí en Santa Clara con los hermanos Cerdán y que más adelante nos deja como herencia un millón de muertos dolorosamente para todos los mexicanos y un proceso de cambio que culminó, que creció, que se desarrolló a lo largo de los gobiernos revolucionarios que hoy parecen olvidarse en la memoria, en su discurso del tema de aquellas luchas sociales que aún no han culminado y que la Revolución Mexicana dramáticamente no logró resolver. Sin embargo hay un tema que hoy nos preocupa mucho más que la celebración de una fecha. Se trata de una nueva amenaza de guerra en el Golfo Pérsico. Saddam Hussein, aquel siniestro personaje que en 1990 hiciera que las fuerzas del mundo militares se concentraran en el Golfo Pérsico y que atacaran a su país con la legendaria y milenaria capital de Bagdad nuevamente da señales de vida, belicosas, provocativas frente a un mundo que cambió dramáticamente de aquel entonces para ahora. Si bien es cierto que podríamos pensar que en 1990 el mundo aún no salía de su asombro de la caída del Muro de Berlín y todavía no percibía con claridad que la Unión Soviética un año después se desintegraría, nos dejó como sabor de boca muchísimas lecciones a nuestra generación. Esa guerra nos la anunciaron por televisión. Vimos como si se tratase de un programa de acción como las fuerzas militares del mundo se preparaban para la guerra pero para sorpresa del mundo no se trató de una guerra convencional. Fue la inauguración de la década de los noventas con una guerra que se asemejaba más a la guerra de las galaxias que a cualquier guerra conocida por el hombre. Se hizo alarde de tecnología. Las bombas y los misiles dirigidos por láser colocados en el punto exacto donde el láser señalaba con cámaras de video y evitando mayores destrozos de los que normalmente un bombardeo pudiese haber hecho. Los norteamericanos, los franceses, los ingleses todos los que conformaban las fuerzas aliadas tuvieron una extraordinaria oportunidad de probar su moderno armamento y descubrieron, entre otras cosas cómo se les atascaban de arena los motores en el desierto de sus tanques y se inutilizaban. Hoy, en 1997, nuevamente la sombra y la amenaza de una confrontación flota sobre el ambiente. Hoy, en 1997, nos preguntamos por qué en aquel entonces no aniquilaron a Saddam Hussein y nos damos cuenta de que Bill Clinton, el presidente norteamericano, tiene el apoyo de más del 80% de su pueblo para una intervención norteamericana en ese país y seguramente el trofeo que llevaría sería la cabeza de Saddam Hussein por delante. Pero, ¿por qué no lo mataron en el 90? Simplemente porque les era útil para el equilibrio de poder. Simplemente porque las fuerzas del Islam fundamentalista representadas en Irán son una amenaza constante para la paz en el mundo. Y qué mejor hombre para contenerlos que el mismo Saddam Hussein como amenaza hacia ellos y para frenarlos. Pero resulta que Saddam se cansó. Ya no tolera obedecer sin que le den nada a cambio. Su país después de esa guerra se volvió pobre y la miseria hoy reina en Irak. Y este hombre delicoso, imprudente, si ustedes quieren, útil al equilibrio de fuerzas mundiales hoy se ha revelado y nuevamente el mundo reacciona. Pero hoy la geopolítica es totalmente distinta. No hay fuerzas de equilibrio. Estamos frente a un solo poder que para moderarse y no aparecer como policía del mundo utiliza a las Naciones Unidas como el escudo que habrá de dar las respuestas a través del cual harán la intervención en Irak. Por la paz del mundo esperemos que esto no ocurra y que sea el diálogo y la concertación la forma de solución a los conflictos. y la felicitas a las Naciones Unidas y la felicitas a las Naciones Unidas Gracias.